Presentamos, Entrevista Televidentes de Telerama Yo creo que no me corresponde a mí evaluar Le corresponde al pueblo de Quito Les corresponde a los quiteños evaluar la gestión Yo mal haría, estando de un lado, evaluarme a mí mismo O evaluar la gestión del municipio Más bien diría yo, a ustedes, a ustedes amables televidentes A ustedes quiteños, ¿cómo evalúan la gestión? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo está haciendo el municipio? Eso es importante Yo te pregunto esto porque Hay quienes dicen En estos primeros 100 días no se ha hecho nada Algo en la polémica de la reina de Quito Algo con el tema de los perros y nada más Bueno, muchos dicen así Además lo han leído en redes sociales Y voy a ser muy claro en esto El alcalde de Quito, Jorge Yunda Ha llegado con muy buenas intenciones Y muy buenas iniciativas Lo que pasa es que Se ha chocado con algo que se llama Administración pública Y quien no tiene experiencia en administración pública Se le hace difícil entrar A administrar un ente tan complejo Como es el municipio de Quito Muchos dicen que ser alcalde de Quito Es más complejo que ser presidente de la república Yo coincido entre paréntesis Por la complejidad de la ciudad Sin embargo, han habido buenas cosas Ejemplo Está poniendo en orden a la ciudad En cuanto a los vendedores ambulantes O vendedores informales Poco a poco Pero se está haciendo Está poniendo en orden Por ejemplo, la parte de la De la Reasfaltado Que poquito a poco se tiene que ir haciendo Ha tomado una decisión Que yo no la comparto La decisión de ampliar la restricción vehicular Lo del pico y placa Del pico y placa A el hoy no circula Eso es definitivo ya, Bernardo Porque ha habido quejas De diferentes sectores Incluidos los sectores de la producción En el sentido de que va a afectar Al empleo Va a afectar a la movilidad Etcétera, etcétera No sé si es definitivo Porque es el alcalde de Quito Quien tiene toda la potestad legal De ampliar las medidas restrictivas De movilidad En este caso Es el alcalde El que tiene toda esa potestad legal No tiene que pasar por el consejo No tiene que pasar por el consejo Porque en la época de Augusto Barrera Que tenía un consejo tan afín Decidieron que O poner una ordenanza Por la cual daban Esa potestad legal al alcalde Una ordenanza Que no ha sido variada No ha sido modificada Por lo tanto El alcalde Jorge Yonda Tiene esa potestad Y lo está haciendo Ha anunciado aquello Sin embargo No ha explicado al consejo Y no ha informado al consejo Que si es su obligación Las razones técnicas Para ampliar esta medida Restrictiva Y ese es justamente el tema De 5 de la mañana A 8 de la noche ¿Qué es lo que se va a hacer En todo ese tiempo? Entiendo yo A ver Si queremos hacer un trabajo De repavimentación de la ciudad Se lo puede hacer en la noche Yo también creo en eso Por eso Mi preocupación pública es Y lo digo Que esta medida Restrictiva Puede resultar Contraproducente Que el remedio Puede ser peor Que la enfermedad Porque quien tiene Un vehículo Como herramienta de trabajo Y al no circular un día Significa que bajarán Sus ingresos En un 20% ¿Qué es lo que va a hacer Esta persona Quien tiene un vehículo O tiene una moto? Pues algunas personas Han comunicado conmigo Y han dicho Oiga No me va a quedar más Haciendo todo el esfuerzo O comprarme un vehículo nuevo O una moto nueva Que no esté Con diferente Con diferente placa Para poder Ese día trabajar Y eso podría resultar Contraproducente Por eso Mi preocupación Y en cuanto a que Esta medida restrictiva No contempla Entre las decepciones Al transporte pesado Que es lo más Delicado Yo también digo Yo también digo ¿Qué se va a hacer Si es que baja la producción O hay desabastecimiento En mercados En supermercados En construcciones En gasolineras En el gas Por lo menos Por lo menos Muy sensible a esto El secretario de movilidad Guillermo Abad Conversó conmigo el otro día Y me dijo que Se podría implementar Una suerte De salvoconducto Para que Estos vehículos pesados Puedan circular Durante las horas De la restricción vehicular Para que la productividad En Quito Que es muy importante Somos la capital De los ecuatorianos Pueda No se sienta afectada Por el desabastecimiento Repito En los mercados En los supermercados En las construcciones En el gas En las bombas de gasolina Porque puede darse Ahora Hablemos un poquito De la movilidad En la capital Si bien es cierto La joya de la corona Es el metro de Quito Donde muchos Han centrado Sus expectativas Para tratar De alguna manera De salir Del caos Que diariamente Tenemos En la capital De la república Pero no se ha solucionado El tema De los buses No se ha solucionado Todavía el tema De los taxis En definitiva No hay la decisión Política No hay la fuerza Política Para avanzar en esto Bueno estamos con esa decisión Política Hay algunas cosas Lo de los taxis Ya lo solucionamos Esta semana En una sesión de consejo En la cual Dimos por cerrado Ese proceso Mal ha dado De regulación de taxis Habrá en 9010 Que cerrarse Y listo Ojo Un proceso Que tuvo Y tiene todavía A dos personas Que eran concejales Con grilletes Una vergüenza Realmente para Quito Y por otro lado El asunto Del transporte Voy a dar datos Exactos El metro Empezaría O terminaría Su construcción El primer trimestre De 2020 Su operación Está programada Para el cuarto trimestre De 2020 El próximo año Pero para que el metro Se requieren Algunas cosas Indispensables Uno Un reordenamiento De rutas Y frecuencias En superficie De todo el transporte Público Tanto la flota metropolitana Cuanto la flota privada Dos Que haya Una caja común Para que todo el transporte Público De superficie Reciba un dinero En caja común Pero en este momento Se supone que hay caja común No hay caja común O por lo menos Algunas empresas Trabajan Entre las empresas Hay caja común Lo cual No tiene sentido La caja común Tiene que ser Entre todos los buses Entre todo el transporte público Y algo que es Indispensable también Se tiene que definir La tarifa O el pasaje En superficie Es decir Del transporte público De los buses Y se tiene que definir La tarifa Del metro Para que además Pueda venir un operador Que pueda hacer el trabajo De la operación Del metro Y por lo menos decir Ah, voy a trabajar Con esta tarifa Todos estos elementos O todas estas acciones Todavía no se han cumplido Ese es un tema muy complejo El de las tarifas ¿En cuánto debería quedar La tarifa Del transporte urbano En este caso? ¿Y cuánto debería costar El metro? La tarifa del metro De parte de la alcaldía Ya se ha pasado A la Secretaría de Movilidad Entiendo que el día de ayer 35 centavos Un proyecto Un proyecto en el cual Se pone Como aumenta La tarifa De 25 a 35 centavos Para el transporte urbano Sin embargo Ahí está claramente Definido que Para que se apruebe Aquello Porque eso sí tiene que Pasar por el consejo Tiene que darse Un requisito Indispensable Y eso tiene que ser Claro El requisito De que Los operadores Primero tienen que O los transportistas Tienen que organizarse En cooperativas Y tiene que haber Un contrato De operación Que tenga definidos Claramente Los parámetros De seguridad Eficiencia Limpieza Etcétera Y que si es que No cumplen Los señores transportistas En ese contrato De operación Estará escrito Por escrito Que esos Deberán salir Del servicio Pero de esto ya Se habló En el pasado Verdad Se habló Pero nunca se aplicó Se le subsidió Por un servicio Que nunca se aplicó ¿Qué nos garantiza Que ahora sí? Ese es un tema Y tienes toda la razón Pero con esta Con esta cláusula Del contrato De operación Indicando estos parámetros De calidad De servicios De seguridad Etcétera Y que si incumple Aquello Saldrán del servicio Eso nos va a garantizar Es la única forma En que el transporte público Nos tiene que garantizar A los quiteños Que se cumpla aquello Y ahí sí Podríamos nosotros Tomar la decisión Si es del caso Si no afecta a la ciudadanía De incrementar el pasaje De 25 a 35 centavos Tenemos un minuto Para un tema Que no quiero dejar de lado A propósito De la comisión de seguridad Los temas de inseguridad En la capital De la república En el país Incluso el anuncio De que los soldados Las fuerzas armadas Lirán a las calles De alguna manera ¿Cómo va a repercutir En esta sensación de inseguridad Que existe en diferentes ciudades Pero sobre todo en Quito? Te cuento algo Y un anuncio Y un anuncio Y una primicia En pocos minutos A las 8 de la mañana Vamos a tener una reunión De todas las autoridades Que hacemos parte Del eje de seguridad En Quito En el ECU 9-1-1 Con el ECU Con la Secretaría De gestión de riesgos Con la Policía Nacional Con el Ejército Etcétera 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 Justamente para tratar este tema Porque tenemos que ir Coordinándonos Como autoridades Para lograr Solucionar O por lo menos Paliar Esa sensación de inseguridad Y la propia inseguridad Que no solamente en Quito Sino en todo el país Existe este momento Realmente Más allá de los cuestionamientos Más allá de Lo que puede haber Ciertas críticas A la decisión Del presidente de la república De hacer que los militares Participen En los operativos de control Yo celebro Celebro y felicito Esa decisión Del presidente de la república Porque nos va a brindar Sensación de seguridad Y nos va a realmente Brindar seguridad Pero todos Colaborando En conjunto Gracias Bernardo Bernardo Abad Concejal Metropolitano De Quito Hacemos una pausa Volver Tendremos más El Telerama Noticias No se vayan